Muchas gracias por estar aquí. Este es el taller para los papás y para los estudiantes del décimo grado. Se llama Manteniendo el Camino. Ahí está mi información. Me llamo Rebeca Alcaraz. Ahí está mi correo electrónico y mi número de teléfono por si tienen preguntas. Vamos a empezar platicando sobre la agenda de hoy. Primero la bienvenida y después vamos a hablar sobre problemas comunes. A entre G, qué es eso y por qué es importante. El resumen del segundo año, pruebas como el PSAT y preparación universitaria y profesional. Sobre mí, yo me mudé recientemente de la ciudad de Nueva York, pero crecí en Troqui. Tengo una maestría en consejería escolar y una maestría en consejería psicológica de Teachers College. Es mi quinto año en consejería escolar. Me encanta viajar y espero empezar a viajar más. Y disfruto participando en Spartan Races y espero completar la de Tahoe un año. Trabajando con la consejería escolar. Las citas sí ayudan a agilizar el proceso. A veces yo no estoy disponible. Si nomás entran a platicar conmigo, las citas sí ayudan bien mucho. Pueden reservar citas en línea a través del sitio web. Actualizaciones a través de las redes sociales y el sitio web. Tenemos Facebook y Twitter. También tenemos mucha información importante en los sitios web. Y anunciamos sobre eventos o otras cosas importantes. Por favor, consulten con regularidad el sitio web de consejería. Como dije, ahí va a haber mucha información importante sobre reuniones o eventos que estamos haciendo. Y si tienen preguntas, no duden en preguntarme. Ya tienen mi número de teléfono o mi correo electrónico. Y si no, pueden llamar a la oficina aquí en la escuela y allí se lo pueden dar. Aquí vemos una figura o un screenshot del sitio web de North Tahoe High School. Ahí pueden ver arriba hay diferentes categorías. Si ponen el cursor allí donde dice programas. Entonces, ahí va a haber un menú en donde dice School Council. Le va a dar un clic. Y allí le va a llevar a nuestro sitio web de consejería. Así se ve en nuestro sitio web. Ahí puede ver que puede escoger hacer una cita o una reunión donde dice Book an Appointment. Pero también si ustedes entran a ese sitio web, van a ver que hay mucha información. No solo es lo que ustedes ven allí. La pantalla hay mucha información. Esta es Hillary. Este es un video, pero no lo voy a tocar ahorita. Nomás voy a explicar que Hillary es nuestro enlace del Centro de Bienestar que se enfoca en trabajar con nuestros estudiantes. Específicamente en el ámbito social y emocional. Ella es un gran recurso para todos. Por favor, usen a Hillary si tienen una preocupación. También me tienen a mí, pero Hillary es otro adulto que les puede ayudar. La relación de los consejeros, de los estudiantes y los papás. Normas de los padres. Padres, les ayudaría si animan y apoyan a su estudiante, pero no asuma su responsabilidad. Es importante que ellos sean independientes, pero también es importante que tengan el apoyo de la familia. Empieza a hablar con los estudiantes sobre la vida después de la prepa, sobre las carreras, las universidades, los colegios. Si quieren empezar a trabajar, todo eso es importante. Y también ayude a su hijo a mantenerse encaminado. Queremos que se gradúen a tiempo, que no tengan problemas. Por favor, apóyenlos en este adventure, en este journey. Estudiantes, es importante que empiecen a pensar en las futuras opciones universitarias y laborales ahora. Por favor, empiecen a llevar un calendario y a desarrollar un sistema de organización. Es importante que entreguen los proyectos o los ensayos a tiempo, porque eso sí afecta a las calificaciones. Por favor, presten atención a los plazos y crean buenas relaciones con los profesores. Es importante que comuniquen con los profesores, que platiquen con ellos sobre cualquier duda que tengan. Por favor, crean buenas relaciones con ellos. Cerebro adolescente. Nuestros cerebros son proezas asombrosas de la naturaleza, altamente complejas y altamente plásticas. Simplemente no siempre se siente así. Aquí vemos una figura en donde hay muchas emociones o muchos pensamientos. Y esto es normal. Es importante que recordemos que aunque los estudiantes, los hijos, quieren ser independientes, que al mismo tiempo ellos se sienten, se pueden sentir felices, tristes. No, todo eso al mismo tiempo. Es importante seguir apoyándolos, pero también recordándonos que ellos sí están pensando muchas cosas al mismo tiempo. Es importante que los apoyemos. Problemas comunes. Como el cerebro tiene muchos pensamientos, especialmente en esa edad, es normal que los adolescentes creen que tienen la edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Eso sí es normal y lo podemos ver cada día, pero como dije, es importante que los papás estén ahí para los hijos cuando los necesiten. Normalmente carecen del conocimiento, como dije, ellos priorizan la asociación sobre lo académico. Siempre vemos eso. Eso es normal. Puede que no vea cómo la escuela está conectada con su futuro. A veces es difícil pensar en el futuro y dependen, ellos dependen de los padres, otras personas para que se ocupen de sus responsabilidades. Entonces, todos estos problemas son comunes. Entonces, dándole la vuelta, no es demasiado tarde. Entonces, si un estudiante está en una situación en donde tienen bajas calificaciones o tienen problemas, no es tarde en cambiar todo eso. Para oportunidades universitarias y A entre G, por favor, hablen conmigo sobre la repetición de calificaciones deficientes a través de la recuperación de créditos. También recuerden que los estudiantes, recuerden a los estudiantes que hagan una, que hagan de la educación una prioridad. Eso es muy importante. Y por favor, estudiantes, por favor, trabajen duro para que puedan tener éxito en la escuela. Requisitos académicos o universitarios. Los requisitos de graduación de North Tahoe High School y los requisitos A entre G de UC o CSU están estrechamente alienados. El equilibrio y el ajuste son importantes. El estrés y el exceso de compromisos son reales. Entonces, aquí podemos ver cuando los estudiantes empiezan en el noveno grado, sí le ponen, le echan ganas y sigue más alto. Cuando le están echando más ganas, aquí pueden ver que el décimo grado eso sube. También en el once grado sube bien mucho porque ese año es uno de los años más difíciles. Por favor, recuérdense de eso. El grado once es uno de los años más difíciles. Y después, en el último año de la prepa, podemos ver que a veces las tareas o querer venir a las clases, todo eso baja un poco. Esto también es una realidad. Ahora vamos a platicar sobre los requisitos que uno ocupa para poder meter una solicitud el último año aquí en la prepa. Hay diferentes categorías y eso es lo que se llama A entre G. A quiere decir historia. Necesitas dos años de historia. Aquí en la pantalla pueden ver lo que ofrecemos. Inglés necesitan cuatro años de inglés. Por eso es importante que no fallen en ninguna clase de inglés porque cuando eso pasa, no reciban los créditos y después ya no se pueden graduar a tiempo. Matemáticas necesitan tres años de matemáticas, pero recomendamos que tomen cuatro años. Ciencias necesitas dos años de ciencia, pero recomendamos que tomen tres o cuatro años de ciencia, dependiendo de lo que quieran estudiar ya después de la prepa. Necesitan dos años de idioma distinto al inglés, pero otra vez recomendamos tres años. F es artes visuales o esencias, necesitan un año y pueden ver lo que ofrecemos aquí. También necesitas un año de curso optativo de preparación universitaria. Esa es la categoría G y aquí pueden ver lo que ofrecemos para esa categoría. ¿Qué miran las universidades del estado? La descripción holística, miran al GPA, las calificaciones, los ensayos, actividades extracurriculares, recomendaciones y también interés demostrado. No es solamente una cosa, ellos se fijan en muchas cosas diferentes. Resumen de sophomore. Es importante que los del décimo grado continúen manteniendo las calificaciones. Este es el primer año que las universidades miran calificaciones para calcular el GPA. Una clase reprobada puede causar un efecto de goteo para cursos futuros, pero tampoco es el fin del mundo. Hay opciones para recuperar esos créditos o esas calificaciones, pero es importante que le echen ganas. Si aún no lo has hecho, involucrate en algo que te apasione. Sea voluntario, participe en un deporte, participe en algo relacionado con un trabajo futuro o especialización. No se extiende demasiado. Las universidades buscan profundidad, no amplitud. Ponte a prueba en lo apropiado honores o clases de AP. Es importante que tomen clases AP si ustedes piensan que pueden tener éxito en esas clases o clases de honores. La lista de hacer es investigar universidades y carreras. Ir a ferias universitarias y profesionales si es seguro y si están disponibles. Si viajan, pueden detenerse en los campus universitarios en el camino. Y empiecen una agenda o una carpeta para guardar información universitaria y profesional. Actualicela con regularidad. La buena noticia es que los estudiantes de décimo grado generalmente no necesitan preocuparse por los exámenes como el PSAT o nada de eso. Más que prestar atención en la escuela. COVID está cambiando distractamente el entorno de pruebas para las admisiones universitarias. Y tendrá cambios que beneficiarán o afectarán a la clase de 2025. La inscripción para el PSAT ya cerró. El PSAT es un examen de práctica en donde practican tomando el examen del SAT. Ahora casi ya no se usan los datos del SAT para admisión, pero es una opción. Si su estudiante no se registró, pueden tomarlo el próximo año como un junior. No más recomiendo tomarlo solo si los hijos son buenos para tomar exámenes. Porque es un examen opcional para admisiones a universidades públicas. Otra vez es una opción. No lo necesitan que hacer. Si quieren tomar el PSAT, es una buena oportunidad. No es necesario, pero también ahí es una buena manera de ver si es una buena idea que tomes el SAT. So, hablemos de ubicación avanzada. Colocación avanzada o AP es un plan de estudios formal propiedad de la College Board. Los estudiantes de décimo grado tienen la oportunidad de tomar uno o dos cursos AP. Son cursos acelerados que terminan en un examen final opcional, aunque es recomendado en mayo. Hay cursos adicionales disponibles en los grados 11 y 12. Recuerden que el estudiante promedio de la prepa en los Estados Unidos estudia un total de 19 minutos por noche. Estudiar no es lo mismo que hacer las tareas. Eso es separado. Los maestros pueden proporcionar el alumno de una a dos piezas de trabajo. Ideas incluyen preparación para cuestionarios, pruebas, trabajo en grupo, proyectos, revisión de capítulos, lectura, servicio comunitario, etc. Ahora vamos a hablar sobre el servicio comunitario. Todos los estudiantes tienen horas requeridas. La clase, por ejemplo, la clase de 2025, no tuvieron que preocuparse por el servicio comunitario el año pasado. Pero ahora empieza el requisito de ocho horas al año. En total necesitan 24 horas para graduarse. Debe cumplir con las cantidades mínimas anuales, que son ocho horas por año. Eso es parte de calificación de Pathways. No se aprobará sin completar los requisitos anuales del servicio comunitario. La actividad debe ser aprobada previamente a través del formulario. El maestro o maestra de Pathways es el contacto del estudiante. El estudiante recibe aprobación y después lo registran y le informan al maestro. Y después ellos informan a la oficina que me informan a mí. Aquí es una foto de una transcripción. Nomás lo quería enseñar para que ustedes sepan qué es una transcripción. Una transcripción es un pedazo de papel en donde ustedes pueden ver toda la historia de la carrera en la prepa. Allí pueden ver las calificaciones, los créditos, el GPA, qué créditos les dieron o recibieron y qué créditos les falta. Cuando ustedes metan solicitud en las universidades el último año en la prepa, eso es lo que van a mandar. Por favor, trabajen duro para que cuando llega ese tiempo ustedes puedan ver calificaciones que les gusta, que ustedes están orgullosos de las calificaciones. Muchas gracias, eso es todo. Allí pueden ver mi correo electrónico y mi número de teléfono por si tienen preguntas. No dude en enviarme un correo electrónico o pueden hacer una cita, una reunión conmigo usando el link del sitio web o me pueden llamar por teléfono. Muchas gracias. Hasta luego.